FASICAN, ASORTE y Cinedest Fest se unen para ofrecerles la oportunidad de participar en una formación sobre creación, montaje, dirección e interpretación de cortometrajes. Si te apasiona el mundo del cine y la interpretación, esta formación es para ti. Aprovecha porque es totalmente gratuita. Te esperamos el 7 de mayo de 5 y media a 7 y media de la tarde en Zoom. ¡Anímate y participa! Puedes inscribirte a través de los siguientes medios. Pinchando el enlace de inscripción que aparece encima de este vídeo en la descripción. Escaneando el código QR del cartel que aparece al final de este vídeo. Enviando un WhatsApp al 620-76-3114. Con esta actividad, ASORTE inaugura su 28 aniversario. Estate atento porque habrá más actividades en las que podrás participar. ¡Ánimo y participa!